El Partido Popular de Córdoba En Córdoba se muestra confiado en el cambio de tendencia que evidencian los datos de desempleo conocidos en la mañana de hoy y valoran las últimas medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy. Así lo afirma la vicesecretaria general del Partido Popular de Córdoba, Beatriz Jurado, que dice que a pesar del mal dato que supone la subida del paro en nuestra provincia en el último mes, resulta evidente que se está produciendo un cambio de tendencia en la evolución del desempleo en España gracias a las medidas impulsadas por el gobierno del Partido Popular. En este sentido, Jurado señala que en Córdoba todavía estamos esperando el impulso de la Junta de Andalucía, administración competente en materia de empleo, para que nuestra tierra pueda seguir la misma tendencia positiva que el resto de España. Desde aquí queremos poner de manifiesto que siempre tendremos la mano al gobierno de la Junta de Andalucía, porque queremos y queremos que los datos que se han conocido en España de descenso del empleo, también queremos que se den en toda Andalucía y en nuestra provincia, y para eso es necesario un cambio de tendencia en la gestión de los recursos públicos. Por otro lado, Beatriz Jurado señala que el gobierno ha iniciado una nueva etapa con impulso al empleo, aprobando en el último Consejo de Ministros un paquete de reformas para el crecimiento, en el que refuerza su apoyo a las pequeñas y medianas empresas para la contratación estable, en una nueva situación en la que España ha dejado de destruir empleo. ¡Gracias!